Las mentiras dicen que nunca cambiarás Que tus errores y fracasos te definirán Pero se olvidan de que su gracia te salvará No hay ningún lugar del que no te pueda rescatar No importa dónde has empezado Tu historia no ha terminado El dios de oportunidades nunca te dejará No importa cuánto hayas caído Sus brazos se lo ha extendido El dios de oportunidades nunca te dejará Nunca te dejará Nunca te dejará Nunca te dejará Tú no tienes que pagar lo que ya pagó Con su sangre y tu pecado El dios de oportunidades nunca te dejará No importa cuánto hayas caído Sus brazos se lo ha extendido El dios de oportunidades nunca te dejará No importa no, no importa No importa dónde estás No te dejará No te dejará No te dejará No importa el aire No importa no, no importawo No importa no, no importa anda Tú eres aceptado, que te laudaré, eres un hijo amado, lo he vivido yo, soy su hijo amado.